¿Dicen que Gabriel Soto no soporta a Geraldine Bazán? ¡Cuenta, cuenta! La revista TV Notas asegura que el actor de quien muchos no olvidan jugueteaba muy coquetón en la playa con Marjorie de Sousa anda pasando una verdadera crisis emocional a sus 41 años. Según la publicación, Gabriel le reveló a un amigo de su entera confianza que ya no quiere estar con ella y que supuestamente le hace brujería. Sin embargo, Geraldine desmintió esta noticia en el diario Basta. ¿Habrá separación o no? Solo el tiempo lo dirá. Suelta la sopa, suelta la sopa ya. Antes de que hablen acá mis colegas, lo dudo mucho. ¿Lo dudas mucho? Porque hay una separación de la brujería. No. Bueno, por ahí se está rumorando y bien lo dijeron una revista que ya no se soportan, que él solo está con ella porque supuestamente tienen los hijos de por medio y esa es la única razón por la que ellos continúan como pareja. Así que hay que ver lo que va a pasar, pero supuestamente ni se soportan. No, mira, mira, según lo que veíamos en esta publicación que yo te digo, estaban o cortos de noticias, porque esto va, palabras más palabras menos, una noticia pegada con mocos. Porque yo estaba leyendo lo que decía aquí, cuando semanas atrás y durante el año pasado, a partir del matrimonio que ellos tuvieron en el mes de febrero del año pasado, he visto una y otra vez la demostración pública de afecto y también en privado que tiene esta pareja. Sí, definitivamente las dos hijas es un tema bastante importante en la unión de la pareja, pero por encima de todo el amor que se tienen Gabriel y Geraldine, él me lo dijo a mí, que no había persona, no había mujer más importante en su vida que lo que había logrado Geraldine Bazán para él. ¿Una persona que se expresa de esa mujer, de esa forma, estaría revelando a esta publicación la supuesta brujería? No, señores. Yo creo que estaban faltos de noticias. Tú me tienes temblando de noche y de día. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una mergulación, pero sí es, es sentida, sentida. O sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me has hablado, no sé cuánto tiempo le voy a hablar. Gracias. Gracias.